Bailando con Carolina, con Patricia y con Reinalda Al ritmo de quebradita nos fuimos a la pachanga Para que gozemos todos este ritmo calientito Tendremos este jueguito y verás que es suavecito Le decíamos a Reinalda, pásame la pelotita Yo también quiero tocarla, pa' sentirla aquí cerquita Le decíamos a Reinalda, pásame la pelotita Yo también quiero tocarla, pa' sentirla aquí cerquita Bailando con Carolina, con Patricia y con Reinalda Al ritmo de quebradita nos fuimos a la pachanga Para que gozemos todos este ritmo calientito Tendremos este jueguito y verás que es suavecito Ya murió entrada la noche y le deseamos a Reinalda Dejemos este jueguito que me está dando miedito Ya murió entrada la noche y le deseamos a Reinalda Dejemos este jueguito que me está dando miedito 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 Y le deseamos a Reinalda